¡Suscríbete al canal! Cuando filmamos era en la calle, cuando yo voy corriendo a ver a las abuelas, me cruzo con las abuelas, eso era real, era real también la policía y los militares que estaban en la calle, o sea, yo venía de un exilio así que estaba aterrada, francamente. Bueno, contale a los que no saben, a los que no lo vivieron, cómo era tu vida durante la dictadura militar, cómo es que vos estabas en otro lado, ¿por qué? Hay mucha gente que no... Que no tiene idea. Que no tiene idea. Bueno, yo nunca milité en ningún partido, pero siempre me sentí una ciudadana con el derecho a decir lo que pensaba. Y mi espíritu siempre fue republicano y democrático y estuve en contra de todas las dictaduras que fueron apareciendo por el mundo. Tanto es así que, bueno, cuando apareció Fidel Castro en Cuba salimos todos a apoyar eso y cuando empezó a matar gente en los juicios populares dejé de lado Cuba, Fidel Castro. Yo empecé a criticarlo como critiqué a Pinochet o critiqué al gobierno soviético y, por supuesto, al gobierno que en ese momento estaba en Brasil y al gobierno que teníamos aquí con Isabel Perón.